Más información de Nogales, Arizona, le comento que los Comités de Desarrollo Económico y de Turismo recientemente formados realizaron sus primeras reuniones de trabajo. Aquí nos comparten algunos de los detalles, los temas que se trataron y el presidente del Comité de Desarrollo Económico, Jaime Chamberlain, también estuvo presente y nos da a conocer más detalles sobre este programa. Hay diferencias para tratar de estimular la economía de Nogales en una manera que podemos sostenernos. Nosotros vemos que tenemos muchos problemas como la devaluación del peso que nos está afectando directamente al bolsillo y directamente al crecimiento de la comunidad y tenemos que poder atenderlos esos problemas rápido, lo más rápido posible. Estamos viendo cuatro diferentes problemas serios, una siendo la devaluación del peso, el otro siendo el corredor de mariposa que se llama State Route 189 y de qué es lo que estamos haciendo para mejorar el flujo de tráfico en ese corredor y en esa calle para toda la comunidad. El otro viene siendo lo que estamos hablando ahorita sobre los códigos y los requisitos para el City Building Code para construir en la ciudad y hacerlo más fácil también, más eficiente. Y la última que vamos a platicar y que no llegamos al tema era si es prudente que la ciudad vaya a anexar hasta Ruby Road lo que se trató de hacer hace un año, año y medio. Y a ver si eso va a ser prudente o no va a ser prudente en este momento. Creo que hacer más grande tu ciudad sí te puede ayudar, pero tiene que ser en el momento correcto y todos tienen que estar listos, eso es lo más importante. De eso se trata. Gracias por ver el video.